... con problemas. Entonces, la primera parte de expresiones algebraicas y todo esto, yo en mi caso, esta parte, pues bueno, que sepáis lo que es, recordad que podíamos sustituir un polinomio por un número y ver lo que nos daba, ¿vale? O sea, es decir, recordad que yo, por ejemplo, tenía el polinomio, por ejemplo, p de x, ya sabéis que esto puede poner lo que quiera. Pues x cuadrado más 3, pues yo en la x le iba poniendo valores y obtenía 1, ¿vale? Entonces, en este tema, nos íbamos a centrar al revés. No me dan un valor para ver lo que da, sino me dicen, oye, quiero saber cuándo esto es 0 y tú me dices las x para las que vale 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la pregunta es al revés. ¿Vale? Entonces, pasando, a ver, un momentillo, que yo veo aquí cómo va el tinglao, por no meter gambazo de deciros algo que no. Sí, lo de adelante es álgebra, sí. Lo de adelante es álgebra, sí. Vale, aquí tenemos, a ver, hay que resolver esta. Bueno, eso lo vemos más adelante. Más adelante volver a adaptar, me interesa en estar aquí. Vale. Entonces, las ecuaciones de segundo grado. Luego volveremos a la sencilla. Las ecuaciones de segundo grado, os dije la otra vez que la forma es ax cuadrado más bx más c y lo igualo a 0 y deja de ser un polinomio para convertirse en una ecuación. ¿De segundo grado? ¿Vale? De segundo grado porque este término lo tienen. En cuanto este término se lo quitase, fuera. Y os dije, además, importante saber sacar la a, la b y la c y quedarnos con la copra en la cabeza de que la a no es el primero, es el que va con el x cuadrado. Será casi siempre el primero, pero por si acaso. Que la b es el que está con la x y que la c es el que está sin nada. Que te puede estar o no. ¿Vale? Entonces... O sea, que si no van a estar aquí, siempre va a ser una letra con, vamos, una x al cuadrado con... Con un número y si no hay nada es un 1. ¿Vale? O sea, tú puedes tener x cuadrado más 3, por ejemplo. Ahí la a es un 1, porque el x cuadrado... O sea, en este de aquí, en este, aquí, la a es un 1. Porque recordad que cuando no se pone nada adelante, es que hay un 1. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ahora veremos que esta es la forma más grande de ecuación de segundo grado. Luego le vamos a ir quitando por aquí términos. Le quitaremos la b, le quitaremos la c. ¿Vale? Pero jamás le podré quitar el ax cuadrado, porque entonces deja de ser de segundo grado. ¿Y puede ser la que da? No. A ver, puedo agregar. Puedo agregar términos que sean del mismo grado, entonces lo sumo. Pero si yo, por ejemplo, aquí agrego x al cubo, ya no. Porque eso es una... Porque me refería a ax al cuadrado más b, x más c, más c al cuadrado... Sí, pero si tú pones, por ejemplo... No, para fórmulas no va a haber más. Si tú pones cosas que estén sueltas, la vas a poder juntar. Por ejemplo, imagínate que yo pongo esto así. Y aquí pongo más 4, ¿eh? Más 4. ¿Vale? Pues esto lo puedo sumar y me queda 6. O si pongo 4x, lo puedo sumar con esto y me queda 7. O sea, es decir, lo que no puede pasar es que yo pongo aquí, por ejemplo, al cubo, porque entonces ya no es de segundo grado. Pero es de tercer grado y este año no vamos a ver cómo resolverlas. ¿Vale? Entonces, a lo que digamos, cuando tengo una ecuación completa como la que tenemos aquí, que tiene todos los términos, los 3, a, b y c, y está igualada a 0, por eso es ecuación, la fórmula que vimos el otro día, la voy aquí en grandecito, es menos b más menos raíz cuadrada de... Que es la que vamos a practicar ahora con muchos ejemplos para que se os quede. Ya os dije el otro día y comentaré también las trampillas que tiene esto, pero vamos. Sería... Esta es la forma de resolverlo. Es decir, os dije, en lugar de andar poniendo números a ver cuál me sale 0, lo que hago es aplicar la fórmula y me lo dice directamente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a... Ahora, ya os digo, vamos a hacer ejemplos, que os va a quedar muy claro, no os preocupéis, porque esto es muy mecánico, si lo vais a pillar... Lo malo solo es en la mitad de esta. Bueno, esto es cuestión de cada 4 o 5, la escribas las 4 o 5 veces y ya se te queda. O sea, tampoco luego ya es mucho de retentiva. ¿Vale? Pero vamos a aplicarla con un... Aplicamos con un ejemplito para que veáis. Recordad, eso sí, que la A, la B y la C se cogen con su signo. Súper importante. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Vale? No os dejéis los negativos ni nada de eso. Es decir... Ahora lo pongo otra vez. Por ejemplo, vamos a ver por aquí una que haya que salga. Se cogían con el signo, ¿no? Sí. Es que la primera ya la hicimos, creo. Voy a coger una que no tengamos hecha. Vale. X cuadrado menos 5X más 6. Uy, guau, chaval. Qué guapo, ¿no? Esto. Entonces teníamos aquí, la ecuación sería X cuadrado menos 5X... Repito, para ser elegantes, si a mí esto me lo dan así, aquí no puedo aplicar la fórmula. Esto es un polinomio. Si yo esto lo igualo a 0, es cuando tengo una ecuación y entonces ya puedo aplicar la fórmula. Diréis, ¿qué tontería? Bueno, es una tontería conceptual, pero es importante. O sea, es decir, aquí no me estás preguntando nada. Yo entiendo a la tienda, se me quedan mirando, yo me quedo mirando, me miran, me miran, nos miramos y guay. Ahora, en el lado que te estoy diciendo, oye, ¿cuándo vales 0? Ahí ya actuamos. O sea, que si pones X vale, no sé cuál es, Q entre paréntesis y 3, si pones eso, no se resuelve. No puedes aplicar esta fórmula. Esto es lo que estás esperando que... Porque volvemos normal, ¿no? No, claro, te entiendes, claro. No sé cuál es el valor. Te tendría que decir yo, oye, para X8, para X20. O decirte, oye, Tania, pues dale tres valores que te apetezcan. ¿Estamos de acuerdo? O simplificar, por ejemplo. O un elástico, claro, suma. Pero si yo te digo, calcula las raíces, que recordar es cómo se llamaban estos números especiales, al decir raíces, ya sé que son las X que igualan a cero el polinomio. ¿Vale? O sea, raíces. Dime los números que hacen que el polinomio sea cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero siempre es sacar la A, la B y la C, con sus signos. Repito, cuando aquí no hay nada, recordad que hay un 1. Entonces, en este caso, el número que está aquí delante sería un 1. No hay un 0. Si hubiese un 0 no habría X cuadrado, sino tendría ecuación de segundo grado. ¿Vale? Con la X, lo que os estoy diciendo, el número que va es menos 5. ¿Vale? Y el que va sin X, con su signo, fijaos en el círculo que hago, es el 6. ¿Vale? Ese es el primer paso siempre. Primero, poner la A, la B y la C. Si alguno falta, pues será cero. Y la A siempre va a ser el que está al cuadrado. Sí. Y el número que esté. ¿Y esté ubicado o es donde esté ubicado? Donde esté. Igual que la B, siempre es el que está con la X. Este donde esté. Es decir, este polinomio, si yo quiero, lo puedo escribir si me apetece así. Y es el mismo. Y aquí la A no es el menos 5. La A sigue siendo el 1. ¿Por qué? Porque es el que está con el X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es un polinomio que está en la ecuación. Bueno, sí. La ecuación se iguala a 0, efectivamente. Esta ecuación es la misma que la anterior. Y aquí la A sigue siendo el 1. La B sigue siendo el menos 5. Y la C sigue siendo el 6. ¿Vale? Porque, repito, como casi siempre, en el 99% de las veces, el A siempre lo ponemos el primero. Parece que el A tiene que ser el primero. No, es el que está con el X cuadrado. Que casi siempre está el primero. Enhorabuena. Pero no tiene por qué. ¿Vale? Y la B será el que vaya con el X. Y siempre, repito, mucho cuidado con su signo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si me voy a la ecuación de arriba, yo pongo X es igual. Y me dice, menos B. Lo voy a escribir primero con todos los términos. Sería menos menos 5. ¿Por qué? Porque mi B es menos 5. ¿De acuerdo? El menos de la fórmula, que sería este. Y el menos del menos 5, porque mi B tiene un menos 5. ¿Me explico? ¿No? Vale, vamos a ver. Fijaos. Espera que se ha quedado. O sea que se llama menos 5, ¿no? Puedes ponerlo si quieres, sí. Sí, pero el que no está acostumbrado a esta ecuación, el que quiera verlo donde... Vamos a ver. Fijaos. En la fórmula hay un menos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Que es este de aquí. Este de aquí primero es el menos que tiene la fórmula, ¿vale? Y ahora me dice, escríbeme la B. Mi B, ¿cuánto es? Menos 5. Por tanto, mi B tiene que tener... Vale, hombre. Mi B tiene que tener un signo menos. Esta es mi B. Por tanto, aquí hay un menos 5. ¿De acuerdo? Si la B fuese positiva, pues sería un 5 y se acabó. ¿Vale? Si alguien se lía, que se acuerde que hay la B con el signo contrario al que tenga. Es decir, si mi B es menos 5, pongo un más 5. Si mi B es un más 5, pongo un menos 5 también. O sea, se puede... Siempre que haya un signo menos, se puede entender como el contrario del signo que tenga. También, si queréis. ¿Vale? Luego, más menos... Dime. Que luego hay otra cosa que me miramos. Que si me sale la raíz cuadrada en la matita... Ah, espera, espera, espera. Uh, uh, espera, espera. Sí, sí, eso llegaremos, llegaremos. ¿Puede como B ahí en... Sí, sí, llegamos, llegamos. Ahora. ¿Qué es lo siguiente que viene? Bien, siguiente cosa hay que tener mucho cuidado. Un B cuadrado. ¿De acuerdo? Cuidado, lo dije el otro día. Ese B cuadrado afecta a toda mi B. No solo al 5, sino también al menos. Dije, esto que vaya aquí, nunca puede ser negativo. Jamás. Jamás. De una caja al cuadrado saldrá algo negativo. Porque el cuadrado se lo va a cargar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos 5 se convertirá en más 25. Porque 5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente no pone el paréntesis, aquí me encasqueto un menos 25. Mal. Porque el menos se lo va a cargar. Es imposible... Lo voy aquí en rojo porque aquí es donde mucha gente penca. Es imposible que esto sea negativo. Eso siempre, siempre será un más. ¿Vale? Porque menos por menos, más. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con eso. Más por más, también. Efectivamente. Entonces, esa parte nunca es negativa. Ahora, tengo un menos en la ecuación. ¿Vale? Lo pongo. ¿Ese no lo podía poner ya en 25? Sí, sí. Voy a poner todo primero. Voy primero despacio para que lo vaya bien. Entonces, menos 4 por la A. Mi A es un 1, que se pone o no un 1. Lo pongo. Y por la C, que es un 6. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, sí. Y luego abajo, 2 por 1. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Dónde he colocado las cosas y cómo? Ahora ya, que ha ido este paso de colocarlo todo, lo hago porque hay gente que a lo mejor no lo ha visto nunca, para que vaya cogiendo un poco su altura, luego ya irá más rápido. ¿Vale? Entonces, aquí me quedaría ahora ya es ajustarlo. Menos por menos, más 5. ¿Que alguien pone aquí el más 5 en el principio? Pues estupendo. Enhorabuena. ¿Vale? Nenún problema. Más menos. Menos 5 al cuadrado afectando a todo es un 25. El menos se lo carga al cuadrado. Y el 5 es 25. ¿Estamos de acuerdo? Y yo aquí os recomiendo que hagáis esto, esta multiplicación, y luego le cambiéis el signo. Que eso es aplicar este. Me voy a decir, no empecéis como menos 4 por 1 por 6. No, olvidémonos del menos. 4 por 1 por 6. Y lo que me salga, le cambio el signo. Quiero decir, 4 por 1, 4 por 6, 24. 24, 24, esta cajita negra es positiva, pero como lleva delante un menos, me queda menos 24. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿y qué caso sería positivo? Por ejemplo, haremos luego un. Imaginaos que este fuese negativo el menos 6. Esto me quedaría menos 24. Que con el menos del anterior me queda más. ¿Vale? O sea, que en cualquiera de lo del B y el C, en cualquiera de esto de la derecha del negativo, si el A y el negativo siempre nos quedan positivos. Claro. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora vemos alguna, no os preocupéis. Si este en lugar de un más 6 fuese un menos 6, aquí me quedaría menos 24. Y ese me quedaría positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, no os cortéis en preguntarme las dudas. Es el momento. Si entendéis esto, el tema entero está entendido. O sea, no hay más que este tipo de fallitos. Lo demás se aplica a una fórmula. Entonces, si os leéis con los signos, no. Pero si entendéis esta parte del tema, lo demás es... De hecho, aquí dan tres métodos y con este os salen todos. Luego ya tienen que hacer por los métodos rápidos. Pues perfecto. Pero yo voy a permitir este método para todos. ¿Estamos de acuerdo? Me queda eso así. Divido 2 por 1 a 2. ¿Vale? ¿Te acuerdas, Tain? Sí. Ahora sería 5 más menos 25 menos 24, que es 1. Tenéis calculadora en este examen, por supuesto. Lo digo para todos estos cálculos. Y hacéis todas las operaciones. Que luego me ponéis 25 menos 24, se lo voy a la pinza y me ponéis 2 o 0 o yo qué sé. Lo fijáis con la calculadora y ya está. No tiene ningún problema. Igual que la raíz de 1. Para él no empieza gente 0 o no sé qué. Tal. Es 1. Pues tú coges tu calculadora y haces raíz de 1. Y se acabó. Que no pasa nada. O sea, es mejor asegurarse el punto que andar ahí a hacer 1. ¿El móvil vale 1 o no? No. Hombre, hoy sí, no. Hoy sí, no. ¿Cuándo la hora? No, porque el móvil en el examen... Luego tu hermana te lo chiva. Ah, bueno. ¡Eh! Claro, pues sí. ¿Ves? ¿Has visto qué capas de notar sois? Qué bueno. No me ha caído ni en eso. ¿Vale? Es como si hace raíz cuadrada y se pone 1 y ya está. Y ya está. Y te sale 1. Ahí te sale 1. Ya está. ¿Vale? Quiere decir, ese tipo de tonterías, cuidado, porque ya digo, hostia, te ves raíz de 1, 0. Y cosas así. Entonces, tenía la calculadora, os la voy a dejar sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos dos operaciones, ¿vale? Y aquí, cuando ya he operado todas las raíces, es cuando las separo. Entonces, tendría, si me fijo en lo de arriba, 5 más 1. Partido por 2. Y si me fijo en el de abajo, 5 menos 1. Partido por 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Se llevaba nunca la operación, ¿eh? Hay que llegar hasta ahí, hasta ese final. Hombre, claro. Nacho, ¿no te dirías en clase o qué? No, Nacho, es el médico que diría, mira, yo no te cosa, tío. ¿Te quieres que te cosa? Vete con la arriba abierta, hombre. Así, 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 así. Pero además, si lo agrapas con la del papel, venga. ¿Nos puede dar el caso de que el resultado sea negativo en alguno de ellos? Sí, sí. Los resultados aquí pueden ser negativos, pueden ser iguales, ya lo veremos. O sea, no hay ninguna limitación, ¿vale? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que aquí hay dos valores de X. Que si yo estos, si yo aquí arriba, ahora vuelvo otra vez a bajar, no os preocupéis, aténdeme a esto. Si yo pongo aquí uno de los valores que me ha salido, ¿qué mi resultado me va a dar? Cero. Esa es la historia. Es decir, de todos los números infinitos que hay, de todos los números reales que existen, solo el 3 y el 2 me van a dar cero. Los demás que ponga dan otras cosas. 1, 28, 50, 30. Pero ninguno dará cero. ¿Habría que hacerla luego para comprobarlo? No, ya no lo habría. Hombre, si tú quieres en el examen para ver, pero no. Ese es un agullito para que sabes, pero no te pongo que te pierdas en el examen. Sí, hombre, sí. Esto va a caer, sí, sí. Esto, tenerlo claro que una, vamos así, o sea, no va a haber más allá. Eso está clarísimo, ¿vale? Y procuraré, no sé, pero procuraré que las raíces sean exactas. Procuraré. ¿Dónde le ven la belleza? Hombre, es aquí. Sí, 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 sí. No, pero aquí la belleza está, me dicen los alumnos, cuando, por ejemplo, si la raíces no es exacta, no pasa nada, pero aquí ya tienes 1,3, no sé qué, es un rollo. A ver, pues no es uno feo, a ver qué tal. No, luego, eso más adelante. Yo creo que eso se llama aquí ya va, a ver. Eso más adelante. Eso más adelante. Voy a poner, por ejemplo, vamos a hacer, a ver, 2X, este da... Tiene, ahí será distintas... Vale, este será 2X cuadrado más 5X menos 3, ven, 2X... Para que nos acostumbremos, 2X cuadrado, 2X cuadrado más 5X menos 3. Más 5X menos 3. Vale, yo voy a hacer aquí todos hoy porque, si os dejo, perdón más 5. ¿T o X? Claro, yo puedo poner, en la T, puedo poner T, Q, H, el nombre que a mí me apetece. Una letra y la X. Eso es un nombre que tú le das. ¿Y si pones la P porque es un...? No, si pongo la P, normalmente se pone P porque es polinomio, pero no tiene por qué. Sí, pero no tiene por qué. Tú puedes poner la letra, verás siempre P por lo de polinomio, pero puedes ponerla que te dé la gana. Esto no afecta a lo que es, ¿vale? No, es como si dices, dame una cuchara, dame un cuchillo, que cosa diferente. No, aquí, T de X, P de X, Q de X, H de X. Eso es todo lo mismo. Está llamando a lo que está a la derecha. ¿Vale? Sí, porque si yo pongo esto así, imagínate que yo le quito esta parte. A ver, bueno, si yo quito esta parte de aquí, al final lo que tenemos ahí es que no sabe qué es. Entonces, si yo tuviese que andar operando, lo que tendría que hacer todo el rato es escribir el mismo polinomio. O sea, si yo tengo que decirte 2X cuadrado igual a 0, no sé qué. Si yo a esto le doy un nombre, yo digo, esto lo va a llamar T de X, ¿vale? Imagínate, en el siguiente paso tú escribes esto, y a mí me estás escribiendo todo esto igual a 0, en un momento. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, es una forma abreviada de llamarlo. Aquí es una tontería, pero cuando esto, por ejemplo, es que esto es la leche, porque tú coges teoría de relatividad, que en física es la leche mundial, y tiene polinomios. Entonces, claro, cuando tú llevas 5 hojas con polinomios así de grandes, dices, tío, llámale un buen, ¿sabes? Llámale un buen, ¿sabes? Ese es el único motivo. Entonces, le das una letra y en vez de copiar el churro, copias la letra y se acabó. Eso lo matemático lo hace mucho, lo físico, ¿vale? Y al final, ya os digo, hay cosas tan... O sea, desgraciadamente, lanzar un misil que caiga en el sitio correcto se hace con un polinomio, desgraciadamente, pero también la teoría de relatividad se explica con polinomios. O sea, al final hay 200 hojas de física que yo no entiendo, pero al final sí que veo y digo, coño, un polinomio igual a 0. ¡Joder! ¿Sabes? Ahora llega ese polinomio. Pero es un polinomio igual a 0. O sea, esto está detrás de muchas cosas. Es de las cosas de matemáticas que más se aplican. ¿Vale? Por ejemplo, cuando se ve a los futbolistas que les hacen las botas de 6.000 pavos, que dan una pata al balón y que un ordenador miden la parábola que hacen, eso se hace con un polinomio en el ordenador. Lo que pasa es que el tío no está ahí calculando polinomios porque lo hace el ordenador. Pero sin el polinomio sería imposible. Con el TDX igual, le sale. Bien, entonces aquí fijaos, tenemos la A es un 2, la B es un 5, y la C es un menos 3. Siempre repito, cuidadito, me quedo con el signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Si es positivo no vais a equivocar, pero si es negativo, cogedlo. ¿Vale? Y ahora me voy a la fórmula. Vamos a ver. La fórmula me dice, pon menos B. Lo que os digo, me puedo aprender que pongo la B, cambiado de signo y se acabó. Como esta es positiva, pues pongo menos 5 para no olvidar ya. Vamos a verla. Pues no, no tiene por qué no. Puede ser. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No. ¿No? ¿Quién no? Vale. Menos 5. La fórmula te dice menos B. ¿No ha parecido ese menos? Claro, porque la fórmula tiene... A casi ya menos 5. Tienes aquí un menos. Esta es la fórmula que tienes que saber a fuego. Entonces, lo que me está diciendo la fórmula es coge a la B y pónmelo con un menos delante. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú una vez que tienes A, B y C, los tienes que ir colocando aquí. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, para todas estas, todas. Sí, todas las ecuaciones de segundo grado valen esa fórmula. ¿Vale? Para todas. Todas. O sea, no hay ni una sola ecuación de segundo grado que si tiene solución no salga con esa fórmula. ¿Hay alguna que no tiene solución? Pues vale, ya está. Pero todas salen con esa. Todas. Todas. ¿Vale? Entonces, el menos sale de que la fórmula tiene un menos y que mi 5 ahora es positivo. Por tanto, me queda negativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora aquí, más menos. La raíz de, ahora me dice, pon esto al cuadrado. 5 al cuadrado. Pues 25. Ya lo pongo. ¿Vale? El otro sí lo voy a indicar porque me interesa. Pon un menos, que viene la fórmula, pon un 4. Y ahora, ojo. Ponemos la A, que es un 2. Y ojito. Pon menos. Eso es. Ponemos la C, que es un menos 3. Ponemos paréntesis. Hombre, a ver, si lo dejas sin él y tú ves que no está restando, el problema es que si no pones paréntesis hay gente que me hace 2 menos 3, 1 menos 1. Y no lo multiplica. O sea, cuando tú pones esto, yo no he visto a nadie que no haga la multiplicación. Menos 6. Pero cuando pongo esto así, he visto a gente que me dice que esto es menos 1, porque lo resta. Y eso está mal. Entonces, el paréntesis con el menos te garantiza que te vas a acordar de multiplicar, no de restar. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sí? Ahora que tú... No está, pero bueno. Bueno, de hecho habría que ponerla, ¿no? Porque si no... Es lo suyo con el menos te garantizo. Pero yo me refiero a que no te va a tachar el problema porque no me pongas... Porque no me pongas ese paréntesis. Me explico si lo haces bien. Vale. Alfonso ya le ha pasado eso, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Claro. Si esto es... Yo me siento cazador. Me pongo ahí en el puesto y ¡pum! Ahí van cayendo. Entonces, el 25 me está... Y ahora lo que os decía, fijaos. Esto lo que tiene mucho cuidado. Yo os he dicho, olvidaos de este menos. Hacemos esto de aquí. 4 por 2, 8. 8 por menos 3, menos 24. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la caja esta me da menos 24. ¿Todo el mundo lo ve? Luego haces el menos por menos. Te cambias así. Que te da negativo, te pones positivo. Que te da positivo, te pones negativo. O sea, menos 3, por si quieres, sí. Entonces, 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 por 4, menos 24. Perfecto. Me da igual. ¿Cómo multiplicas lo que está dentro de la caja? Está perfecto. El orden que tú quieras. ¿Lo veis? Todo el mundo ve el menos 24. Es decir, 4 por 2, 8. 8 por menos 3, menos 24. O si queréis, menos 3 por 2, menos 6. Menos 6 por 4, menos 24. Pero este no lo he tocado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este lo aplico ¿cuándo? Cuando yo cojo este número y digo, vale. Lo pongo con el signo contrario. ¿Más salga menos 24? Más 24. Aquí en este más ya he aplicado esto. Menos por menos, más. A ver, de 2 por menos, por ejemplo. Menos, aquí en vez de ponerlo a 20, para lo pones. Menos, paréntesis, menos 24. Perfecto. Menos por menos, más. Sí, eso es. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y ahora me quedaría abajo 4. Tania, ¿sí o no? Sí. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué te he visto aquí? ¿Y lo que pasa? Siempre que sale positivo. ¿Esto de adentro? No. Vamos a verlo en caso. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Importantísimo. Si no, un abrazo ahora o callad. Vale, entonces. Si sigo con esto, me queda menos 5 más menos. Sumo 24 más 25, que es 49. 49, partido por 4. Sigo, cogeis la calculadora y os pone que la red de 49 es 7, partido por 4. ¿Vale? Y de aquí sacamos 2. Menos 5 más 7, partido por 4. Y por otro lado, menos 5 menos 7, partido por 4. Si alguien se lia en cómo hacer menos 5 más 7, os dejo la calculadora. O sea, no me hagáis tonterías porque os lo tacho y me cabreo. O sea, quiere decir... ¿5 más 7? Sí. ¿Ves? Aldo por la calculadora. 2. La calculadora. 2. Claro. Escucha, que lo está haciendo. Hombre de cabeza, ¿eh? Bueno. Lo que le pasa a Alfonso, le pasa a más gente. Quiero decir... Y a mí no me importa. Aquí no me... A ver, llegas, pero te puedes guiar. Si hay dinero... Aquí no me importa. Y si yo te dejo la calculadora, aprovecha ese mensaje que te doy. A la mínima duda, calculadora. Se lo estoy dejando. Porque si no, lo voy a tachar. Porque digo, hombre, si te dejo la calculadora y todavía insistes, pues... Es que me está haciendo el ritmo que te lo tache. Pues yo lo respeto. Es un doble pecado. ¿Vale? O sea, el trimestre pasado decimos que nos equivocábamos en una suma. En una resta no pasaba nada, tampoco. Claro, pero es que esta ya tiene calculadora. No, no, no. No, no. Esta con la del chope de 5 chope a 200 gramos. No, no, no te sale esa. La de las teclas gigantes, que las das así con el muñón. Con esa te sale. O sea, no hace falta calculadora de coseno ni... Nada, una calculadora de esta, yo digo, la que tiene allí la cajera que te hace las cuentas, con esa perfecto. Ningún problema. La solar esta del euro que dieron hace 20 años. ¿Vale? Pues aquí lo que me sale es que x1, un medio, o si queréis con la calculadora, me da igual 0,5, como prefiráis. Y x2, menos 3. Pues para 0,5 y menos 3, no más 3, si ponéis más 3 está mal. Para 0,5 y menos 3, este polinomio dará 0. Y cualquier otro número no dará 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clarinete hasta ahí el asunto? ¿Qué más es el que? ¿Vale? Hombre, vamos a ir viendo ahora los casos que me están comentando. ¿Qué pasa si da negativa la raíz y no sé qué vamos a ver con eso? Aquí fijaos que el primero es un caso genérico normal, no da nada negativo por aquí. Este lo que tiene diferente es que en esta parte tengo una cosa negativa, para que os deis cuenta. Vamos a hacer una hora que vamos a intentar que la raíz no salga negativa. ¿Vale? A ver si por aquí... Vale, perfecto. 3x al cuadrado, 5x más 6. Vale. 3x al cuadrado. ¿Por qué no...? ¿Hacemos puentes que unan a los hombres? Pues no lo sé. 5x más 6. No, si era así que pusieran la fuente a la rueda. Eso no es fácil. Ahí no tengo, sí. No tengo rotuladores aquí. Sí, tienes ahí la tránsula. Batí. Hostia, ¿eh? Te voy a dejar que la... Ah, no, la copies. Ya está, me voy a ver qué tal. A ver. Sí, me voy a ver. Vamos a ver. Entonces, aquí fijaos. Ya digo, lo voy haciendo yo. Luego es conveniente que hagáis muchos solos, ¿eh? A es igual a 3. Ah, también os digo, ¿eh? Una vez que haces 5 o 6 ya y te salen 5 o 6 seguidos, apaga el kiosco. Hombre, si te mola y le coges vicio, pues vale. Pero apaga el kiosco porque ya lo tienes. Y te vas a acordar dentro de 3 meses. La A es un 3, la B es un 5 y la C es un 6. ¿Vale? Bueno, para aprenderlo. Entonces me queda. X es igual. Vamos a ver. Menos B, que sería menos 5. 25. Esta parte la pongo aquí para que veáis lo que estoy multiplicando. ¿Vale? Josefina, 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 para ti, porque si me estoy taladrando. Yo también me he caído, Tania, venga, va. No, mire, tampoco era eso. O uno o otro. No, sí, no. No, pero esto yo lo voy a ir haciendo aquí ya. Vosotros lo vais a ver también. Y vais. O sea, a mí me interesa llegar en este al final. De hecho, este vamos a acabar. ¿Es el mismo, no? ¿O no? No, no es el mismo, no, no. Bueno, que son 40 y puede ser, ¿no? 47, perfecto. Es que yo ahí, pues yo cálculo mental. Claro, te dicen, pero es de matemáticas. Digo, oye, aquí doy la lengua y yo. ¿No? ¿La resta? 12 o 6. Sí. No, esto es menos. 4 por 3, 12. ¿Vale? Porque lo que me sale aquí es positivo. Cuidado, ¿eh? O sea, 4 por 3, 12. 12 por 6, 72. 32. Positivas. Con este menos de aquí, negativo. O sea, recordad que lo que sale de aquí le cambia el signo, ¿vale? Sí, que iba a lo... ¿De acuerdo? ¿Y puede ser que fuera alguna vez, por ejemplo, dentro del cuadro, uno positivo y otro negativo? Sí, como es, aquí, mira. Este de aquí es lo que pasaba. Tenías este negativo y... Tengo que poner paréntesis, vale, vale. Sí, sí. Es cuando he llegado. ¿Vale? Entonces, fijaos. Ahora lo acabáis. El raíz de menos 47, lo que hay que entender es que esto es una raíz cuadrada, ¿vale? Aquí no hay nada, habría un 2. Entonces, las raíces cuadradas de números negativos no existen. Si tú lo pones en la calculadora, te va a dar más error o no te va a salir nada. Si no haces nada del choque, pues no te saldrá nada. Es decir, no se puede calcular. No existe la raíz de un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, esta ecuación, este polémico igual a 0, no tiene solución. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún número que tenga las narices de hacerlo 0. Cualquier número que pongas, tranquilo, que no te da 0. A flipar. ¿Sí? Sí. O sea, que la tengo diciendo, ¿qué me estás contando? Ya me has derrubado, me da puta. No, es que si llevas de aquí, va a tomar por culo, ya no sirve. No, claro. Si nos corresponde, es el símbolo como ese, no me voy a explicar. Yo pondría, si queréis hacerlo bien. A ver, yo si me ponéis que no tiene solución, me vale. Pero si decís, si ponéis esto, sois la hostia. Si ponéis este símbolo que no existe, ¿vale? Solución. Si ponéis, no existe solución en R, esto lo ve un tío en un acceso a grado superior y te llama para decir, oye, tú no te has escapado. Porque eso tiene niveles. Es decir, no existe solución, ojo, en los números reales. Porque en los complejos que no vais a ver, a no sé qué, bueno, en una ingeniería quizá, no se ven. Entonces, la gente, cuando pone no hay solución, la gente lo va a dar por válido. Porque es lo que decimos normalmente los profesores. Pero es una mentira. Porque es como decir, no hay solución con los números que tú vas a estudiar. Pero es como que digo, yo sé que no sabéis de España y digo, no es nada más fuera de España, coño, hay más cosas, aunque tú no vayas. Bueno, pues son los números complejos que nunca los vamos a ver. Entonces, las raíces negativas pertenecen a los números complejos, pero como no los vemos, no existen. Entonces, esto significa, no existe solución en los reales. Y eso, de verdad que un examen, alguien que os corrija, que no os conozca, dice, eso, y ponernos solución, no es que te vaya a dar más puntos, pero si este es el primer problema y vas fallando en los demás, entonces ya le dices, este cómo es. Si no, va a decir, ah, no tiene ni idea, no tiene ni idea. ¿Lo explico? Renota conocimiento matemático, que a veces hay que demostrarlo. O sea, es servir la comida en un platón chico, hacer una presentación que diga, es la misma lenteja, pero, joder, macho, esta está muy bien presentada. Pues es lo mismo. ¿Saben igual? Dime. Una R, una R con dos palos. Una R y un patrón y tres. Sí, los reales, claro, son los reales, los reales, los números reales, que son los que vosotros manejáis. ¿Con dos palos? Los reales son dos palos, y ahora, bueno, y ahora se va a la pantalla. Dos palos, a ver. Dos palos. Vamos a ver, sí. Ahora, dos palos, y hacéis el sim y una R. Dos palos. Espera, voy a quitar. Eso significa reales. Yo, mis alumnos, siempre que les he explicado esto, yo he hecho muchos años, siempre he puesto esto. No existe dos palos y la R. Esos son los reales. Para no poner toda esa frase que no pone el sim. Claro, pero además es que, si tú pones, no tiene solución, si pones no tiene solución, vale. Si pones no tiene solución en los reales, el te dice, uy va, pero si encima se lo pones con simbología matemática, dice, no. Claro, no, es que va a dar, si tú en este problema te has equivocado en un signo, va a decir, que he despistado, y te va a dar algo. Ay, te voy a probar. Bueno, a probar no sé, pero algo te va a dar, pero si no haces la idea, este no tiene ni idea. Escucha, yo como me pongo la de esto, me tienes que, como me acuerde, me tienes que aprobar, solo por eso. Es que lo voy a poner en rojo. En rojo, además. En rojo es lo que yo te lo digo, con rojo. Entonces, fijaos, importante de este ejercicio, cuando la raíz es negativa, no tiene solución, vale. Ahora bien, fijaos, y cuidadito, este menos ha salido de hacer bien esto de aquí. O sea, esto te lo tenéis que dominar, pero vamos, es un campo minado. O sea, muchísimo cuidado. Claro, que dicen, ah, me sale un menos. Tienes que ese menos haberlo sacado bien. No haberte equivocado en los signos de aquí. ¿Cómo se hace eso? Haciendo, haciendo, haciendo y haciendo. O sea, esto es al principio un rollo de hacer, y llega un punto en el que dices, pues ya, o sea, no va a pasar que os vayan saliendo poco a poco. No, no os van a salir, no os van a salir, no os van a salir. ¿Sale alguna, coño? No van a salir, ¿verdad? Y de repente va a haber un montón que digan, me salen todas, me salen todas, me salen todas, me salen todas, y ya te van a salir toda tu vida. ¿Ya? Creedme que no os he exagerado. Os acordaréis toda la vida, porque es así. Y eso es un puntillo regalado, porque esto es mecánica. El único problema es que hagas bien este signo, y que hagas bien este signo. Lo demás es chimpún. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo el mundo? Bien. No, no, el chimpún. No, el chimpún, no me acuerdo. Va a decir Nikkelovich, pero que no sea chimpún. ¿Vale? Entonces, sí que aquí en el, veréis en el, aquí lo ponen en el PDF si lo estudiáis, que lo que te dice es, bueno, hay una opción, y es, oye, cada vez que te pongo una de estas, haz primero esta operación. Bueno, fijaos, esto, de ahí es, lo de dentro, es B cuadrado menos 4 por A por C. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si haces esa operación y te sale positiva, sigue porque tiene solución. Si haces esa operación y te sale negativa, no sigas porque ya no hay solución. ¿Vale? Entonces, si queréis, también se puede hacer antes lo de dentro, lo miras, ¿qué te ahorras? Pues, hombre, vamos a ver, te ahorras escribir toda esta parte de aquí si no tiene solución. Pero hay gente que se envería con el extraño. Entonces, aquí para gusto los colores. ¿Que quieres aplicar la fórmula y lo ves? ¿Que quieres coger y solo hacer B cuadrado menos 4 a C y ver lo que pasa? También. Entonces, eso ya, ya como queráis. ¿Vale? ¿Te acuerdas hasta ahí? Bien, vamos a ver un caso más. ¿Dónde estamos aquí? Quería ver uno que fuese... Es que no quedan aquí. Es que no podía ser dicen de todas maneras cuáles son normales. Porque hay algunos que no me vas a meter tú, ¿no? No, de aquí, de las de segundo grado, todas las que están ahí. Sí, pues ya está. Sí. Es astuto Pavarotti. Vamos a hacer uno... Mirad, por ejemplo, hacedme... Bueno, lo hago aquí. Lo voy a poner yo a ver que si no... Hago esto. Vale. Imaginaos, tercer caso singular. Igual a cero, ¿vale? Aparentemente un polinomio normal. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que lo que cambia es la interpretación de los resultados. Fijaos que yo aquí tengo esto así. Y tengo esto así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, hago la ecuación. Todo... O sea, la primera parte es todo igual. O sea, aquí es que no hay más misterio. Por uno, por uno... Joder, chica. ¿Tengo que escribir con esto? No, no sé. Por uno, por uno, entre dos por uno. Vale. Fijaos, me queda esto. Esto de aquí. Vale. Si lo hacemos, lo hacéis tranquilamente tal, me quedaría eso. ¿Vale? Es decir, aquí la peculiaridad que quiero que os fijéis, donde está lo peculiar, es cuando la raíz da cero. ¿Vale? Eso es lo peculiar, que vamos a ver qué consecuencia tiene. Ya digo, no hay mayor problema. Lo único es la interpretación. Y quiero que sepáis que se cargáis de aquí. O sea, mi objetivo es también es que aprobéis. Y que si el año que me tenéis que hacer otros estudios, pues que tengáis por lo menos las nociones básicas para afrontarlos. La parte que yo os he dado. Entonces, para eso hay que razonar un poco las cosas. Entonces, me voy a la calculadora y le digo raíz de cero. No me la invento. No digo que es una nada. Si le digo a la calculadora que me diga cuánto es la raíz de cero, me va a decir que es cero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y no es uno ni invenciones. Fijaos. Hago lo mismo de antes. Menos dos. O sea, aquí sí sigues operando. Sigues operando, pero operamos con el cero, que a veces lo dices. Uy, ¿el cero qué hago? Operando exactamente igual que hemos hecho hasta ahora. Lo que pasa es que el cero no me va a aportar nada. Va a ser menos dos más cero es menos dos. Nuevamente, lo pongo en la calculadora. Joder, chico. Sí, lo que pasa es que... No sé si yo hago esto u obras de arte. Menos uno. Bueno. Y aquí, menos dos entre dos. Menos... Es que esto rayas. No, menos uno y menos uno a los dos. Las dos son la misma. Da, menos uno y menos uno. ¿Vale? Sería menos dos más cero es menos dos. Y menos dos menos cero es menos dos. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, si me hago líos, pongo en la calculadora. Menos dos menos cero. ¿Verdad? Están... Claro, están... Claro, eso es... Pero que ponen la calculadora si olvidáis. Ahora, la pregunta y la historia es... ¿Cuántas soluciones salen? No. No. Dos. Dos iguales. Es lo que... Y es... A vosotros ese año no vais a ver la importancia, pero ese año que viene os explican la factorización, sí. ¿Por qué? Es lo que te digo. Si yo te doy... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo puse otro día. Voy a una tienda. Me dicen que un artículo vale 40 euros y le doy dos billetes de 20. Y me dice... ¿Qué mismo? ¿Cómo? Te doy dos billetes de 20. Dicen, no me has dado uno. ¿Cómo que uno? Es que son iguales, una mierda. Te doy dos de 20. Serán de 20, pero son dos. Pues aquí pasa eso. ¿Por qué? Este año no lo vais a ver. Pero con estos números que obtenemos, podemos reconstruir el polinomio. Y si yo el reconstruyo solo con uno, no va a ser posible. Hay que reconstruirlo con los dos. Es un poco que os quedéis ahí. Pero son dos soluciones. El menos uno y el menos uno dos veces. Son lo que yo digo a los chavales, soluciones gemelos. Pues yo esto normalmente lo explico como asesinatos y tal. Una mamita que me invento. Entonces... Sí, porque hay una... Bueno, esto sí, veis como nos flipas. Entonces, porque los números matan a los polinomios y cosas de estas. Pues aquí lo que les digo son asesinos gemelos. Entonces, si hay dos gemelos que matan a un polinomio, yo digo, oh, como son iguales que vaya uno. No, coño, han sido los dos. Los dos para la trena. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí pasa eso. Las dos soluciones. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué pasa? Si hacéis lo que os he dicho antes... Si hacéis lo que os he dicho antes de lo del B cuadrado, que es lo que vais a ver, lo digo para cuando reviséis el PDF. Si hacéis esto, que es lo que os he dicho antes, hemos dicho, si es positivo, tiene solución. Si es negativo, no tiene solución. Y si es cero, va a tener dos soluciones iguales. Que es nuestro caso. Siempre. ¿Vale? Si tú hacéis lo de dentro de la raíz y te da cero, es que vas a tener menos uno, menos uno, dos, dos, tres, tres, cinco, cinco, ocho, ocho. Si te da negativo, no tiene solución. Y si te da positivo, vas a tener dos soluciones diferentes. ¿Me explico? Es una forma de saberlo anticipadamente. Que no quieres saber qué hacer la ecuación y lo que sabes. Si da positivo, tiene dos soluciones diferentes. Tiene solución que son dos soluciones diferentes. Dos soluciones distintas. Pues uno y tres, veinte y ocho. Vale. Si da negativo, no va a tener solución. ¿Vale? Y si da cero, tiene dos soluciones iguales. ¿Vale? Eso lo sabes antes de meterte en el berenjenal, si quieres. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con el tema? Lo tenéis también, de todas formas, aquí. Me parece que hacen un cuadrito resumen. ¿Pero es que lo estoy conmigo? Mol maco. Muchas gracias. Ahí ganan dos puntos. No, pero es verdad. Hombre, yo que estoy en la neta distancia, cuando te explica alguien, aunque no sea muy bueno cuando te lee lo que... O sea, te aclaro un poco lo que está escrito y dices, joder, ¿sabes? Por muy malo que seas, ya te lo aclaro y dices, hostias. No te estoy diciendo yo que no sea joder, porque yo miro así y digo, o sea, es que hay muchos que no valen. No, eso no es cierto. ¿Vale? ¿La cuerda está aquí? ¿Está claro eso? Para practicar. O sea, ya podéis practicar y hacer... Bueno, el otro día me comentaba una compañera vuestra que dé más ejercicios de estos. Si alguien aparte hace los del PDF, que además que me lo diga yo, se los doy, pero ya sabéis que el examen ya lo suelo sacar del PDF. O sea, lo sabéis, no, tenéis más que claro. Si nomás ha de ejercicio y no me lo diga, te dirá la solución ya. Sí, 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 ya eso ya cuando... Pasólo en uno central, ya todos los ejercicios que doy vienen con la solución al lado. De hecho, a vosotros no me importa, incluso si internet es que tú pones ecuación de segundo grado, hay miles. Que vamos, es mejor hacer estos 40 veces que se te quede y derecha... Hombre, más que 40 veces es, los hace, los entiende y ya está. Si es que esto, además es que esto es mecánico. Es que se entiende la nada. Claro, no tiene más... O sea, no es algo que tú digas. Es que yo aquí no te puedo complicar la vida. Se ve que no es más difícil, la suma esa de los colinos. Sí, 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 sí. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que se llaman las incompletas, las ecuaciones de segundo grado incompletas. Es que no para, sí. No paro, ¿eh? Soy una máquina aquí de... Me pongo en modo percutor. Vale, entonces, fijaos, las incompletas son, por ejemplo, esta. ¿Por qué? No tiene ver. ¿Vale? Es decir, aquí hay dos formas de hacerlas. La que no viene en el libro, que la voy a decir yo, que la acabamos de ver. Es decir, si yo ahora mismo os digo que hagáis esto, ya sabéis hacerlo. Porque tú dices, la A es un 1, la B, ¿cuánto es? Cero. No hay B. Y la C es un menos 9. A la sustituyen a la fórmula. ¿Me explico? Escucha, pero es que si no estamos no vamos a inventar algo que no está. No, no, es que tú está diciendo que no está. Es que sí que está, lo que pasa es que la gente es muy vaga. Esto es esto. La gente es muy perruza. Y no se lo pone. Al ser cero yo no le escribo. Claro, lo que pasa es que esto te va a dar cero, se va a quitar y ya no te lo pone. Pero estaría así. Qué cabrón. Es que para mí cero no es nada. Es que son como el mago. No se complica la mitad de la vida de cero, no se lo pone nada. 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 la nada de hacer es que matemáticas es cero. cero al cuadrado, cero al cuadrado, cero. ¿De acuerdo? Vamos a poner el cero todavía. Claro. Joder con esta. Tiene el festival de la pantalla aquí. A ver. No, es que el cable este que se le va al pinzón... Vale. 4 por la A que es 1 y la C que es menos 9. ¿Vale? ¿Todo el mundo ve eso? Y 2 por 1. O sea, fijaos que estoy haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Luego os diré un método más rápido, pero quiero que veáis los dos para que siempre podéis tirar de uno o de otro. Y que veáis que la ecuación esta vale para todos. Ya lo dije antes. ¿Estamos todos hasta ahí? Ahora sigo menos cero más menos. El cero lo dejo aquí. Y me queda, fijaos, hago este cuadradito. Ese cuadradito ¿cuánto me queda? Menos 36. El cuadradito me da menos 36. Que como tengo otro menos delante, me quedará como más. Eso cuidado, por favor. Eso. Y partido por 2. Bueno, aquí estoy haciendo unos iguales, chaval, que parecen la carretera de Uruguay. Ahí. Ahora sí me hay dos hojas. Vale. ¿Damos la cuerda hasta ahí? Y ahora ya... A ver si cojo el boli. Ahora ya ponemos... Menos cero más menos... Con la calculadora, como os dé la gana, pero no mal, por favor. Cero más 36, 36. El que se lia lo hace con la calculadora, que lo voy a dejar. Es que... Bueno, bueno. Como dicen en lo de la peli esta, he visto cosas que jamás queríais. Bueno, pues... La he visto suspender en la luna de Orión. Pues ya está. Pues eso. Que luego... Y a vosotros no me hagan ninguna gracia que... Vamos. Espero que no. Y seguro que no. Pero que vosotros no suspendáis. De todas maneras, mira, lo que hemos hecho las otras asesinaturas, y se los nos ha quedado se aprueban y punto. Pero bueno, vamos. Es que está bien. Mercadillo correctivo. Pero vamos a clavar naturalmente. Estas raíces deben estar siempre exactas. No tienen por qué... Yo voy a intentar que en el examen todas sean exactas, por no estar complicando. No había más complicación con la calculadora que decimales. Pero bueno. Yo voy a intentar que sean exactas, ¿vale? Y digo intentar, pues... Pero vamos, sí, no tendrían por qué. Ahora me queda menos cero más seis entre dos. Y menos cero menos seis entre dos. Otra vez calculadora. Menos cero más seis, seis. ¿Vale? Entre dos. Me queda tres. Menos cero menos seis con la calculadora. Repito, por favor. Porque aquí alguno me pone más seis. No, es menos seis. Menos tres. ¿Vale? Esas son las dos soluciones que tenemos. ¿Vale? Y esos son los dos únicos números de los infinitos que existen que dan cero en ese polinomio. Si ponéis cualquier otro número pi, cuatro, ochenta, raíz de veintiocho mil, no va a dar cero. Solo dan cero en el tres y en el menos tres. ¿Estamos de acuerdo? Solo en esos. Ahora voy a dar el método rápido para hacer este tipo de operaciones. Es decir, joder, a mí me lo he dicho antes ya, bueno. Es lo que hay. ¿Para hacer cuál tipo? De estas que les falta la B. Cuando falta la B. Si hubiéramos cambiado el menos el B, menos nueve y el C, cero, ¿también nos daría un resultado igual? No. Ese es otro tipo. Ese es el otro. ¿Vale? ¿Te acuerdas de aquí la historia? Esto es por el método que vale, ya digo, y yo no te voy a decir en el examen. Hazlo por esto o por este método. Resuélveme esta ecuación. Tú debujas la vida como te la hará. Ahora, las que les falta la B, como en este caso solo las incompletas en B, se puede hacer lo siguiente. O es que luego te dejes acordar las que son incompletas en una cosa y la otra. Que le falta la B, coño. Que le falta la B. Claro, tú dices, le falta la B. Pues tiro de esto. Y verás, es mucho más rápido. Son cinco segundos. Mirad, si yo hago, tengo esto, que es lo que tenía antes. ¿Qué es lo que se hace? Solo cuando falte la B. ¿Vale? Los números que están solos, estamos acostumbrados a verlos a la derecha del igual. ¿No? Pues es lo que voy a hacer. El 9, que está sin X, lo mando al otro lado. Y cuando lo mando al otro lado, ¿cuál es el precio que pagamos por pasar al otro lado? Cambiar de signo. Es decir, pasa como un 9 positivo. Siempre. Si fuese más 9, pasaría como menos 9. ¿Vale? El cambio, o sea, el precio que pagas por pasar al otro lado del igual no es gratis. Es cambiar el signo. ¿Vale? Yo no sé si escribo o hago firma, chaval. Ya se va a firmar yo. ¿Está más recuerdo hasta ahí? Y ahora fijaos la pregunta que me están haciendo aquí. Me están diciendo, ¿qué número al cuadrado me da 9? ¿No? Es X al cuadrado. ¿Y qué número al cuadrado me da 9? 3. Y menos 3 también. Porque si lo pongo al cuadrado se quita. Es decir, la moraleja y lo que tenéis que saber hacer es que esto, claro, esto siempre va a ser así. Siempre. Más menos la raíz del número que tenga. Siempre esto, más menos la raíz del número. Por ejemplo, ¿cuánto es la raíz del 9? 3. Pues la solución es más y menos 3. Normalmente se pone más menos 3, pero bueno. Ahora pongo más, ¿eh? Pero queda... Es más menos. ¿Qué es lo que me ha salido antes? ¿Cuánto me salió antes? Más 3 y menos 3. Entonces, o sea, siempre, hasta que habéis llegado todo, ya lo sé que lo demás es un poco lío. Pero aquí me están preguntando es, ¿qué número al cuadrado me da 9? Pues sé que es el 3, pero como está al cuadrado y coge todo, el menos 3 también. Y es impar, ¿no? Es impar, por eso te da menos 3. No, no. No, no, me da menos 3 porque estoy haciendo el cuadrado. Entonces, cuando yo cojo el cuadrado, el cuadrado del menos se lo zampa. Entonces, si el 3 te da, el menos 3 también. Y eso va a ser siempre así. Dime, claro. Es la misma ecuación que antes, pero resuelta por un método más rápido. Fíjate que me ha salido 3 y menos 3 por un método más rápido. Solo con la falta de la B. Pero si me de 9 fuera 7... Claro, imaginaos. Vamos a hacer más. X cuadrado menos 7 igual a 0, ¿vale? Escucha la verdad. Paso el 7 al otro lado, ¿vale? Sigo. Y me da que X es igual a siempre más menos la raíz de 7. Pues ya está. La raíz de 7 serán 2 y pico. 2 con 1 o 2 con 2. Toma menos 2 con 2 o me deja más menos la raíz de 7 y se acabó. Claro, aunque sea un número decimal, como es lo que tenemos que dar, es una solución. No hay ningún problema. Lo que no puede... Bueno, hago otro más. Por ejemplo, imaginaos. X cuadrado menos 25 igual a 0. X cuadrado es igual a 25. ¿Cómo pasa aquí? X es igual a más menos la raíz de 25. ¿Y la raíz de 25 es? 5. Pues ya está resuelto. Si yo esto lo hago por el método clásico con todo el fórmula, me va a salir más 5 menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero no me ha quedado claro el de... ¿El qué? El del 7. El del 7 sí. ¿Qué diferencia tienes entre raíz de 7 y raíz de 25? Si la raíz del 7 no me va a ser un número... ¿Y qué, coño? O sea, yo voy al del chopper y digo, dame un medio de ese chopper. No, no, te llevas la barra entera. No, yo me llevo fracciones. No pasa nada. O sea, ¿qué problema es porque te saca 2 con 1? Más menos 2 con 1. ¿Cómo tiene la calculadora? O sea, lo que te decía Alfonso. O sea, no es un problema que sea decimal. Es un número como otro cualquiera. ¿Vale? O sea, me da igual. Ahora bien, imaginaos que os pongo esto. ¿Quién lo voy a poner? Ahí está. Y lo voy a poner, ¿eh? Yo pongo esto. ¿Vale? Pero que siga finito. ¿Puedo saber con la raíz al cuadrado igual a raíz al cuadrado? ¿Cómo, cómo? Claro, por eso yo que te he dicho. Claro, me está diciendo Alfonso. ¿Has visto la raíz al cuadrado? Es que esa no es la raíz al cuadrado de 7. La raíz al cuadrado de 7 no te cabe ahí. Ni aquí, ni en el mundo, ni en el universo. Tiene infinitas cifras decimales. Por eso, cuando uno no pone raíz de 7 y pone un decimal, está jugando a ser Dios. Y está cortando donde quiere. Entonces, ¿qué es más correcto? Tú dejas raíz de 7. ¿Cuántos decimales? Tú fíjate. Esos también son cosas de ser fino. ¿Cuántos decimales has cogido aquí? No. ¿Cuántos? 7. Todos. Yo no he cortado en ningún momento. Yo te estoy dando un símbolo que tiene todos los decimales incluidos. Ahora, si yo te pongo que esto es igual a ¿cuánto da? 0,02. Vale. Si yo te pongo que esto es igual a 0,02, acabo de despreciar el resto de decimales. Eso ya no es raíz de 7. ¿Pero se supone que es más temática como raíz de 0,02? Se supone, me refiero, es una aproximación. Entonces, ¿qué es más exacto? ¿Raíz de 7 o 0,02? No sé qué. Siempre raíz de 7. Entonces, si tú dejas la... Que no pasa nada. Tú pones 0,02. Te lo dan por bueno. Pero si dejas raíz de 7, estás denotando que tú estás cogiendo todos los decimales y que sabes que eso es exacto. O sea, si no, no es de exacto y le dejamos solo puesto la raíz. La raíz y punto. ¿Vale? ¿Está claro eso, Fonson? Sí, ese aspecto, si tú dejas la solución de ese... Esto. Si sería... Acabaría ahí, ¿no? Esto, o si quieres, si no eres muy exacto, más menos 0,02. O más menos raíz cuadrada de 7. Que es lo más correcto. Habiendo un calculador... ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo que no es correcto es escribir todo el chorizo. Yo le digo a los chavales que en matemáticas no estamos con el número de la lotería. O sea, empiezan. ¿Cuánto da esto? 3,14,15, etc. ¿Cuánto da la calculadora? Eso no vale para nada. Corte, como me dice, corta en la encima del 2 o en el 3, hombre. A mí me pongo más de 200. Claro, es que eso no tiene sentido. ¿Vale? Ahora, este de aquí, fijaos. Si yo despejo, me queda menos 16, ¿no? Y si le hago la raíz... Como dice mi hijo... Menos 16. No existe... Claro, no existe solución en los reales. Porque no existe la raíz de un número negativo. ¿Vale? ¿En los compuestos? En los complejos. De hecho, los números complejos no los damos. Pero es que son los más importantes. O sea, los números complejos son los que llevan toda la tecnología del mundo. Sin números complejos no hay móviles, ni luz, ni nada de eso. Son los números... Es la matemática de la física. Y claro, los ordenadores. Todo funciona con números complejos. Pero bueno, no se ve. Todo eso. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Está claro? Incompleto. En B lo haríamos bien. Yo en el examen. Me lo haces por el método tradicional. Poniendo el lado de un cero. Enhorabuena. Me lo haces por el método rápido. Que yo aquí renta mucho. Perfecto también. ¿Vale? Que no te sale exacto y me pones el decimato. Lo voy a dar también por bueno. O sea, que es que no... Quiero decir, no hay ningún problema. ¿Vale? Desde que ves que el ejercicio es la parte de arriba. Si no ves negativo, evidentemente te va a dar. Porque si no ves posición, no te va a dar. Eso es. Ahora, hombre, lo que te digo es. No me digas por verlo positivo. No hay solución directamente. Si lo dame el paso de despejar y hacerme la red negativa. Para que yo vea que tú sabes que no hay solución porque es la red negativa. ¿Me explico? O sea, si tú aquí ya me pones aquí directamente. No hay solución. Aunque tú sabes que porque esto es positivo. Despejamelo y pónmelo a partir de aquí. Pero sí, sí. En cuanto lo veas positivo. De hecho, yo te voy a poner. Pues decir, qué cabrón, imaginaos. No, no lo voy a poner. Porque nada sea así. Si fueseis todos presenciales, lo pondría. Pero que no sirve. Presenciales. Que lo mismo es en mi clase. Si yo te pongo esto. Estos son los ejercicios que a mí me gustan. ¿Qué solución tiene eso? No tiene solución. Ni despejes. ¿Por qué es positivo o va a pasar negativo? O sea, yo siempre digo a los chavales cuando en mis ejercicios, veis operaciones así. Hay algo ahí. Y ya está la peña. Claro, la peña empieza así. Pues no, lo pasas al otro lado. En cuanto alguien me haga esto. Simplemente esto. Y me ponga hasta si me diga, esto es negativo, la raíz negativa no va a existir. Se acabó. Ya está. Ya está solucionado. Me pone esto y me dice, no existe solución en los reales. Pero yo para poner esto en un examen, creo que a todos los alumnos que examinan, no sé yo que haber dicho una vez. Y como aquí no puede venir todo el mundo, ni todo el mundo ve los vídeos, yo no lo haré. Pero para que veáis eso. Y de hecho, estos son los mejores ejemplos, porque mi experiencia demuestra que, cuando yo a un alumno le digo, me acaba de preguntarle, oye, el positivo, pero si lo pongo en esto, ya se va a acordar siempre de que si es positivo, no tiene solución. Porque le impacta. Dice, uy, qué numerazo. Oye, está. No. No. ¿Me he entendido yo lo que soy? Creo que no. O sea, con esos números así no, y no sé si te habla del cero. Yo creo que no. Te dice que lo saques aquí, aquí lo tenéis, a ver. Aquí lo tenéis, ¿ves? Te pone incompleta, tiquití, a tirar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, 5 minutos más hacia el otro. Y ahora, ¿qué nos quedaría? Por cerrar un poco el círculo y que podéis practicar, no todavía, incompleta, ahora lo que me falta es que falta la c. Incompleta en c. Incompleta, ¿sabéis? Es que la c vale cero. En c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Es decir, me falta el término que va solo. Por ejemplo, voy a coger el mismo ejemplo de aquí, os hago uno nuevo. Una fácil. x cuadrado más 3x. Igual a c. ¿Vale? Os dejo, si queréis, os voy a explicar el método primero rápido, si no da tiempo, os dejo que lo hagáis con la formulita, para que lo veáis. Ah, vale. Esto saldría, si queréis hacer el método rápido, os apunto aquí, a igual a 1, b igual a 3, c igual a c. Punto. Lo hacéis, tiquitiqui, se acabó. ¿Vale? El próximo día si no lo hacemos, bueno, ahí lo tenéis. Ahora, ¿cuál es el método rápido? Fijaos, aquí ya no es despejar al otro lado, porque siempre os he dicho, en las ecuaciones veremos que los números que están solos solo vamos a pasarlos a la derecha, los que no tienen ninguna incógnita. Aquí los dos tienen x, por tanto ya no puedo hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Este es más complejo de entender. Vamos a ver. De hacerlo es muy fácil, si lo aprendéis de memoria es muy fácil, pero entenderlo es más complejo. Vale. Fijaos, yo esto lo puedo escribir así. x por x, x cuadrado, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, vale, le voy a decir por qué. Claro, porque el x cuadrado es x por x, como el 4 es 2 por 2. Vale. Ah, y lo vas a juntar. Estás haciendo la forma rápida. La forma rápida, sí. Fijaos, yo tengo aquí dos cuadraditos, y en los dos, hay una cosa que se repite, que es la x. ¿Vale? Entonces, yo esto puedo escribirlo así, fijaos, ahora vais a ver por qué. De hecho, lo tenéis grabado, no copiéis, o sea, no atendéis y quedad con la historia. ¿Vale? He sacado la x fuera, diréis, eso no es lo de arriba, porque aquí hay una sola x y tú has quitado dos. Hombre, que sí es. Los paréntesis, lo que hacen es que x por x, x cuadrado, y x por 3, 3x. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Todo el mundo lo ve? Hasta aquí, que es un paso difícil, está claro, es decir, siempre se va a hacer así, saco una x de los dos términos, siempre. ¿De acuerdo? Y fuera, ojo, no pongo dos x, porque con el paréntesis es como si la tuviese dos veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, fijaos, lo que tengo es una multiplicación de dos cosas. Primera cosa, segunda cosa. ¿Estamos de acuerdo ahí? Dos cosas que se multiplican. ¿Sí? Lo puedo representar con unas rayitas, una cosa por otra cosa. ¿Y que me dan cuánto? Cero. Bien. ¿Vale? Supones que aquí pongo un 2. ¿Qué tengo que poner aquí para que me salga cero? Menos 2. Menos 2, no. Menos 2 por 2, menos 4, es una resta. Cero. ¿No? La tabla del cero que me da cero. Si, por ejemplo, pongo aquí un 3 y esto es así, opa, cero también, es decir, si yo aquí pongo esto, digo, vale, pongo el primero, joder, chico, qué pesado, la vieja, o sea, vamos a, vale, si yo aquí pongo esto por, aquí pongo una rayita, aquí sale también un cero, ¿no? Para que me dé cero. Recordad que estoy multiplicando y para multiplicar la única forma de que me salga un cero es por, o sea, que me salga cero es poniendo un cero. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, lo que yo estoy diciendo aquí es que si estas dos cosas me dan cero, es porque el primero es cero, ¿no? Si yo pongo aquí un cero, cero por todo esto, ¿cuánto es? Lo cumplo. Ya tengo la primera solución. ¿Se ve eso? ¿Sí? O, o y, porque el segundo es cero. Porque si yo aquí lo dejo lo que sea, aquí pongo todo esto es cero, ¿cuánto me va a quedar? Cero. Y si despejo de aquí, ¿qué me queda? Esta es, ahora hago otro, esta es la segunda solución. Es decir, dos cosas multiplicándose, dos cosas que se multiplican, x por x más tres, ¿vale? Como me dan cero, quiere decir que la primera es cero y la segunda es cero. Si la primera es cero, queda x igual a cero. Esa es mi solución. x igual a un número, ya está resuelto. ¿Sí o no? ¿Sí? No, menos ya, voy a hacer un par más. Claro, porque cuando yo igual a la segunda cero, este 3 que está positivo, ¿cómo lo pasa al otro lado? Pues ya está. Son esas dos. Imaginaos, mirad. Este es mejor hacer el método tradicional. No, es que esto has hecho muy poco. Mirad, imaginaos que tengo esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Saco una x factor común. Quito una x del primero y quito una x del segundo. ¿Es otro mundo sabe hacerlo? ¿Sí? Es, quito una x del primero y del segundo y lo dejo aquí. Ahora, estas dos cosas multiplicándose, esto lo iguala a cero. Ya tengo la primera solución. De hecho, joder, si los dos términos tienen x, en cuanto a la x sea c, cero, da cero ya. Es lo que me está diciendo. El cero siempre va a ser solución de este tipo de ecuaciones porque los dos tienen la x. Si la x es un asesino, no, por saco, estamos de acuerdo. Otra cosa es que yo tuviese imaginado x cuadrado menos 5x más 3. Aquí, aunque la x sea cero, la hemos cagado porque este 3 ya me está fastidiando. Pero si la x es un cero y lo único que tengo son términos con x, hasta luego, Lucas. Porque, en cuanto pongan la x un cero, afecta a los dos. La x cero se carga a este y la x cero se carga a este. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la segunda parte? Que x menos 5, la segunda parte, valga cero. O sea, que el primero sea cero o el segundo sea cero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Igualo, el primero a cero y el segundo a cero. Y este, la x, y este menos 5, ¿cómo pasa al otro lado? Ya están las dos soluciones. El cero y el cinco. Es decir, las incompletas en c siempre tendrán una solución que será cero. Siempre. Y luego tendrán la segunda que viene del segundo término igualada a cero. Por ejemplo, otro. Bueno, hay que entender un poco. x más 48 x igual a cero. Incompleta en c. ¿Vale? x factor común ¿de quién? De x más punto. ¿Vale? ¿Esta? Esta. No, la segunda. Esta. Claro, porque... Aquí. La de 48 la ha quitado la x. Entonces, esa x que aparece aquí... Esta. Porque aquí tengo dos. Porque esto es x por x. Claro. Si saco una, ¿cuántas me quedan? Una x. Aquí está. ¿Y la de 48? Esa la saca. Es que es lo que te digo. Cuando tú sacas las x fuera... Estás multiplicando. Es como si yo te digo... Claro. Es que no hay aquí. Póleo. Es que es ver la propiedad... Por ejemplo, lo vamos a ver. Vamos a verlo a través. Imagínate que yo tengo esto. Hazme esta multiplicación. x por x más 48. Hazme esta multiplicación. ¿Cómo es? x por... x. x cuadrado. Y x cuarenta y ocho. x. Oye, esta x, ¿de dónde sale? Si solo tienes una. Ah, colega, pues al revés es lo mismo. O sea, es decir, cuando yo tengo un paréntesis, la x se multiplica por todos los términos que tenga detrás. Entonces tienes que verlo al revés. En este sentido. Aquí. Vale, lo que me dice Alfonso es, si tú sacas x, o sea, lo lógico es decir, porque la gente se lía, suele ser que... Ahí tal sería la forma. Aquí no hay fórmula. El método es sacar esto de aquí. Vale. No hay una fórmula que te diga. Puedes aplicar la fórmula del principio diciendo que la c es un cero, pero aquí está no tiene una fórmula. ¿Vale? Entonces, lo que me decía Alfonso es, vale, tú quitas esta x y tú quitas esta x, ¿no? Entonces, es lo que se esperaba es que fuera estuviese esto. Porque he sacado dos x. ¿Sí o no? Pero claro, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico, esta x es como si se duplicase en dos, que es lo que la he hecho al multiplicar. x por x, x cuadrado, x por 48, 48x. Es como, tenéis que ver la multiplicación al revés. ¿Vale? Es como, yo veo un 6, sé que viene el 3 por 2. ¿Vale? Y eso, imagínate que yo lo pusiese así. Esto estaría mal. Eso está mal. Tengo que poner un paréntesis. Claro, porque ¿hay cuántas x hay multiplicando? ¿No? Bueno, una que, o sea, x por x, solo que me decís que hay dos entre ellas, pero multiplico en x. Ahora bien, en cuanto yo ponga aquí un paréntesis, esta x se convierte en dos. ¿Me explico? Y si tú, por ejemplo, tuvieses, que es la leche, imagínate que tienes x al cubo más x cuadrado más x cuadrado más 3x, yo digo, voy a sacar una x, saco una x y sería así, así y así. ¿Por qué? ¿Cuántas x hay aquí? Una, dos y tres. Ahora, si tú esto me lo haces así, si tú esto me lo haces así, te encalomo un rosco que lo flipas. Porque ahí hay solo una x multiplicando. No me has puesto un paréntesis. Es el paréntesis este el que convierte esa x en las dos que has quitado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está claro hasta ahí el asunto? Y ahora, una vez que yo tengo puesto esto así, que ya entendemos que esto, que esta x es única, pero que son dos porque he puesto un paréntesis y son las dos que yo he quitado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todo el mundo? Ahora es, como está multiplicando, si da cero, la única opción de que dos cosas multiplicándose den cero es que la primera sea cero. Ya tengo la primera solución, porque x igual a un número de la solución. y que la segunda sea cero. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda despejo. El 48 positivo a la izquierda pasa como... Y ya están las dos soluciones. Si tú esto lo haces con la fórmula, con todas las operaciones, te va a salir cero y menos 48. ¿Está claro eso? Lo de la x es que es normal, porque es verdad. Yo lo que hago es, a los chavales les cojo un folio, entonces pongo x, un folio con una x, un folio con una x, un folio con una x. Y cuando los saco, las hago iguales, los cuadro y los pongo a trasluz. Entonces es como si fuese una única x, claro. ¿Sabes? ¿La y cuarción es una cuarción de la de A? Es que si no tiene A, es una cuarción de segundo grado. Ah, bueno, pues no hay que sacar a la de A. No puedes aplicar la fórmula en esa cuarción de segundo. Sería una cuarción, de hecho sería de puta madre, porque es una cuarción de primer grado. x más 8 igual a 0. Pues despeja eso. Ahí no hay fórmula ni historias porque no hay complicación. ¿Me explico lo que...? Sí. O sea, hoy te linka. Os digo una cosa. Hay que ver el vídeo. Hay que ver el vídeo y hay que hacer de estos los que están en el PDF. Si lo dejáis... Solo mañana para que mañana empiece a leer. Sí, mañana, jueves y mañana por la tarde lo tenéis. Si lo dejáis para viernes o sábado o domingo, olvidaos, porque lo que habéis entendido y que lo habéis entendido porque hacéis el esfuerzo y estáis ahí, va a hacer... y vas a decir... Otra vez y vas a decir... ¿La X? ¿No había dos X? No. No, es difícil. Difícil no. Es difícil de entender.